El único brujo satánico del mundo Ramiro López Ramiro López El Chamán Lladero Él te demuestra que con la magia negra se soluciona todo Ya todo el mundo reclama sus trabajos América del Sur, América del Norte, Centroamérica, Europa, Asia Y todos comprueban el poder único del Chamán Lladero Ramiro López Con animales dicen que se están descalcificando Que su cuerpo no tiene fósforo Que no reúnen los nutrientes suficientes para vivir Pero no se dan cuenta que ustedes son superpoblación Y que están acabando con todas las especies animales Y con todas las especies vegetales del planeta ¿Qué es lo que le pasa a usted, ser humano? Que usted se quiere mucho Que usted se aprecia mucho Que usted se ama mucho Que usted se estima demasiado Usted no necesita estimarse tanto Porque usted se va a morir Así se estime o así no se estime Qué bueno que le enseñó la religión a usted Le enseñó a ser chismoso A ser mentiroso A ser hipócrita A ser falso A no respetar los animales A echar el perro de la casa A botar el gato A comerse la gallina ¿Por qué? Porque usted es un hipócrita Usted es un religioso Usted cree que usted es el centro del universo Que usted es el centro de la vida Que usted es el centro de las cosas Y usted no es más que un hilo de lo que existe El hilo más delgadito de lo que existe Sobre la faz de la tierra Entonces usted está obrando mal Y usted tiene que buscar de mí De Ramiro López El chamán llanero ¿Para qué? Para yo ayudarlo Porque yo soy el único Que no puede ayudar ¿A usted qué le ha dado la religión? No le ha dado nada Le ha dado más que miseria Le ha dado más que problemas Le ha dado más que aburrimiento Lo volvió loco Lo volvió un infeliz Lo volvió, lo convirtió O la convirtió En una miserable En una persona aburrida En una persona triste En una persona melancólica En una persona que no entiende Que no comprende Y que no materializa nada ¿Por qué? Porque usted es una persona malentada Si haya estado en la universidad Si haya ido al colegio Si haya ido a la escuela Usted no oye, no ve Y no entiende Miles de personas Ya cambiaron su vida Dijeron adiós A las enfermedades A la pobreza Encontraron el amor de su vida Y hoy lo tienen todo No se quede de brazos cruzados Y tenga el mundo a sus manos Con el poder único De la magia de gra Y todos los rituales De brujería Que solo te otorga El único Ramiro López El chamán llamero Visítalo aquí En Villa Vicencio Meta Colombia